La Marina de Estados Unidos sigue aumentando su presencia en el Mar Negro. Se espera que la fragata Ustailor llegue al Mar Negro este miércoles. Un comunicado de prensa de la Armada de los Estados Unidos estipula que la misión de la fragata es la de promover la paz y la estabilidad en la región, así como la de asegurar a los aliados de la OTAN del compromiso de la Marina de Estados Unidos de fortalecer y mejorar su interoperabilidad para lograr los objetivos comunes en la región. Se destaca también que el buque actuará según las leyes internacionales. La fragata estadounidense Ustailor entrará al Mar Negro este 22 de abril, 23 de abril según hora de Moscú. La fragata ya se encontraba en la región junto con la nave de comando Usmoutuiple el pasado mes de febrero. Sin embargo, el buque Ustailor encayó entonces en el puerto turco de Sapsun, violando el plazo permitido para permanecer en la zona, y tuvo que demorarse por obras de reparación en el puerto griego Suda en la isla de Creta. Hoy regresa a la zona del Mar Negro. Desde el 11 de abril en la zona del Mar Negro se encuentra el destructor estadounidense Ustailor Koch el buque de inteligencia francés Dupuy de Leo con acento circunflejome. La semana pasada el secretario general de la OTAN, Anders Fock Rasmussen, aseguró que la organización mandará a la región del Mar Negro equipos militares adicionales para fortalecer su capacidad combativa y realizar ejercicios militares.